Luis A. Ferré, defensor de la estadidad para la isla y uno de los principales líderes del Partido Estadista Republicano. Como su partido había decidido no participar en el plebiscito de 1967, Ferré funda la agrupación Estadistas Unidos y acude al plebiscito. Próxima a las elecciones de 1968, aquella agrupación política se convierte en el Partido Nuevo Progresista y postula a don Luis A. Ferré para la gobernación. El Partido Nuevo Progresista derrota al Partido Popular Democrático y a su candidato don Luis Negrón López. Ferré es elegido gobernador y su inauguración se lleva a cabo el 2 de enero de 1969. La Constitución y las leyes de Puerto Rico nos exigen para entrar en las funciones de vuestro cargo. Cuesta vuestra fe en Dios para que os ilumine en vuestras ejecutorias y el pensamiento en el bienestar del pueblo levantad vuestra mano derecha y con la del corazón sobre la Biblia jurad ahora como gobernador de todos los puertorriqueños. Yo, Luis A. Ferré, mayor de 35 años de edad, electo gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, juro solemnemente que mantendré y defenderé la Constitución de Estados Unidos de América y la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo, interior o exterior, que prestaré fidelidad y adhesión a las mismas, que asumo esta obligación libremente y sin reserva mental ni propósito de evadirla y que desempeñaré bien y fielmente los deberes del cargo que estoy próximo a ejercer. Así me ayude Dios. Yo creo que uno de los defectos que tuvo la gobernación según se inició por don Luis Muñoz Marín fue que fue centralizada en exceso. Tenía un poder muy grande la gobernación y Roberto Sánchez trató de reducir un poco ese poder y tuvo dificultades. Y yo cuando llegué a la gobernación siempre decía que debe cortar la gobernación al tamaño humano. Es decir, que no puede ser una gobernación tan poderosa que impusiera, no respeto que debe imponerlo, sino miedo. La gobernación no debe imponer miedo, sino debe imponer respeto.